Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Me enamoré de ti En un momento Cuando te vi llegar Te quiso detener Mío y el pensamiento Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar De tus miradas yo me enamoré De tus sonrisas yo me enamoré De tus palabras yo me enamoré Y de tu estilo yo me enamoré Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Me enamoré de ti Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Certo mi corazón Como un caballo Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Cuando, cuando, cuando Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar De tus miradas yo me enamoré De tus sonrisas yo me enamoré De tus palabras yo me enamoré Y de tu estilo yo me enamoré De tus sonrisas yo me enamoré De tus sonrisas yo me enamoré De tus palabras yo me enamoré Y de tu estilo yo me enamoré De tus miradas yo me enamoré De tus sonrisas yo me enamoré De tus palabras yo me enamoré